Y con estos números y con tanta preocupación, aumenta también la preocupación de mucha gente por saber cuánto oxígeno tienen sangre. En los comercios de venta de insumos médicos, nunca en la vida se imaginaron que podrían llegar a vender tanto de este producto. Otro de los efectos de la pandemia. Es un producto que puede ser de uso profesional, pero también lo puede usar alguien en la casa. Es muy sencillo, tiene algún costo, pero se ha incrementado muchísimo su demanda. En los negocios de instrumental médico, lo que más se ha vendido en los últimos meses son los oxímetros de pulso. Estos instrumentos de máxima precisión miden el oxígeno en sangre, factor de alto riesgo y muy variable en los pacientes afectados de COVID. Importados y fáciles de comprender, oscilan entre los 2.500 y 3.200 pesos. Ha crecido mucho la demanda en lo que es los oxímetros de pulso. Mucha gente los utiliza para lo que es el uso doméstico, médicos, así que... Contanos un poquito cuál es el objetivo del oxímetro. El oxímetro lo que hace es darte el resultado de la oxigenación en sangre y las pulsaciones. Normalmente uno tiene que tener arriba de 96 lo que es oxigenación en sangre y pulsaciones ya es... Depende cada uno lo que puede llegar a tener, varía entre 70, 75, 80, algo... 110 es una persona que está muy quizás alterada o viene de correr. Por ahí acá nos pasa que vienen y lo prueban, vienen acelerados de afuera y están asustados por el resultado que les da, pero bueno, es relativo, depende cada uno. Bueno, vos me decías que ha crecido muchísimo la demanda. ¿Cualquiera puede usarlo, puede comprarlo o llevárselo a su casa? Sí, eso es una venta libre. Puedo utilizarlo cualquier persona, tanto una profesional como uno en su casa, eso no es problema. El uso es sencillo, se enciende de un botón, una vez que enciende se coloca en el dedo, se espera en los segundos y te da el resultado en el instante. Son muy precisos. La verdad que dentro de los que hemos vendido nunca tenemos ningún tipo de problema. Y bueno, eso más que nada... Joaquín, preguntarte, ¿cuándo tenemos que estar alertas y cuándo nos puede marcar una señal de que tenemos que ir urgente a una consulta? Y normalmente lo que te dice un médico es que si uno satura abajo de lo que es 94, 93 o 92, hablando siempre de lo que es saturación en el oxígeno de sangre, ahí tienen que alarmarse y estar atentos a hacer una consulta en un médico o acercarse a un centro de salud. Claro, o sea que la saturación normal, ¿cuánto sería? ¿A partir de cuánto? Y a partir de 96, 95, 97. Es relativo, también depende de la persona. Perfecto. ¿Qué costo tiene esto? Hay modelos, puede ser, depende del lugar donde vayan a conseguirlo, que están alrededor de 2.700, 3.200 pesos. La diferencia que se puede encontrar es si el producto es un producto sin curva o con curva. La diferencia de la curva es la curva plestimográfica, como cuando nos hacemos un electrocardiograma. Es lo único que puede tener de diferencia, que eso por ahí le sirve más a un médico que lo entiende y puede llegar a ver otras cosas en el resultado, digamos. Los nebulizadores también han tenido gran demanda en la pandemia. Son muy utilizados también por los pacientes con COVID. Lo que es pandemia, sí, está creciendo un poquito más lo que es la venta de nebulizadores, pero bueno, generalmente en esta etapa del año siempre es mayor. ¿Y de qué precio estamos hablando? Y nebulizadores tenemos alrededor de 9.000 pesos, también dependiendo del modelo, 7.800, 7.500, distintas marcas y distintos modelos. Gracias.